Elementos de Fuerza Civil detuvieron a tres jóvenes en el kilómetro 171 de la carretera nacional a la altura del municipio de Hualauíces a bordo de un vehículo, quienes salieron del camino para introducirse en la maleza. Los detenidos fueron identificados como Francisco N. de 23 años, Oscar N. de 18 y José N. de 21, a quienes se les decomisó un arma de fuego corta con su cargador y balas, enervantes de diferentes tipos y celulares. ¡Gracias!